Una cosa que hay que aclarar, que ya lo ha dicho el presidente, el gobierno no tiene una actitud de persecución de tipo político. La unidad izquierda, la unidad de inteligencia financiera es un instrumento gubernamental, aplica la política del gobierno, no anda en el aire, no existe en el éter. Por eso no hay una política de persecución por motivos justamente políticos. Los reportes que el sistema financiero nacional le da a la unidad de inteligencia financiera en relación con las personas expuestas políticamente, son de todos los días y de a todas horas, porque hay un catálogo de actividades que el banco inmediatamente lo capta y lo reporta. Está obligado por la ley. Entonces, ¿cómo lo analiza la unidad de inteligencia financiera? Lo analiza en un determinado contexto dentro del cual se ha dado. Naturalmente, si el asunto llama la atención poderosamente, si está vinculado con otras reportes o avisos, reportes se llama cuando vienen de los bancos y del sistema financiero, avisos se llama cuando son de las actividades vulnerables, compra de apuestas, cosas, apuestas, todo. Ahí es donde el dinero se anda lavando. Esos son los avisos. Entonces, se relacionan las cosas y se llega a determinada conclusión, pero dentro de una idea de que los motivos políticos no pueden tener ningún peso en la valoración del riesgo de las personas expuestas políticamente. Tienen que ser los hechos, el análisis de los hechos mismos.